del maíz, cada vez vemos un mayor trabajo de los productores. Quiero decirte que está entre las líneas estratégicas del señor gobernador, de donde en su periodo subir el rendimiento por hectárea del maíz y creo que con el esfuerzo de todos se ha venido logrando, un gran esfuerzo de ellos. Pero también no solamente se ha apoyado con semillas, con fertilizantes, con herbicidas, sino también con maquinaria, en el caso de tractores, de sembradoras, rastras, fumigadoras. Ha habido también capacitación, creo que todo eso, sistemas de riego, agricultura protegida. Señor gobernador del estado, el licenciado Fernando Ortega Bernés, por el apoyo que nos dio, nos ha dado siempre, con lo que es de las semillas, fertilizantes, insumos, líquidos, y tenemos ahorita los elotes ya a punto de cosechar. Y así como están, nos faltan un mes para ya meter la maquinaria, o lo cosechamos a mano para desgranar o vender.